Lo que hizo nuestro gobierno durante todos estos años ha sido una reestructuración fenomenal de lo que significó la deuda externa. No hay país occidente, no hay país occidental que haya reestructurado con este volumen su deuda y que haya reestructurado exitosamente. La Argentina del 2003 era la Argentina del default y del endeudamiento. Nosotros hicimos un primer canje, le pagamos al fondo, hicimos un segundo canje, acordamos con el Club de París, acordamos con Repsol por lo que fue una decisión soberana nuestra que fue la apropiación de YPF, la nacionalización de YPF. Pagamos algunas sentencias que teníamos en el CIADI. Salvo la cuestión del Repsol, el resto a los cuales hice referencia son deudas generadas por otros gobiernos y que nosotros nos hicimos cargo y la pagamos. Y además, para decirlo con claridad, lo hicimos utilizando recursos genuinos, es decir, lo hicimos utilizando reservas y no endeudando o redeudando a la Argentina durante todos estos años. Ese tema me parece que es claramente, hay que visualizarlo, digamos, ¿no? Hay que visualizarlo porque me parece que tiene un peso, no para estos años, sino para el futuro de la Argentina claramente, 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 el trascendente. Entonces, lo que nosotros estamos jugando en esta cuestión con los fondos buitres es claramente mantener el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años, toda la reestructuración de la deuda que hemos llevado adelante durante, que hemos llevado adelante durante todos estos años. ¿Qué son los fondos buitres? Los fondos buitres no son buitres porque nos piden ahora que le paguemos. Los fondos buitres son, no eran los tenedores originales de los bonos, esto hay que tenerlo claramente, no es que eran ellos los tenedores originales de los bonos, ellos compraron los bonos una vez que ya estaba iniciado el proceso de reestructuración, los compraron a precios muy bajos y nunca quisieron renegociar con la Argentina. La única estrategia fue llevar adelante un litigio judicial y que ese litigio judicial en algún momento tuviesen alguna resultante o encontraron en Griesa alguien que fue sensible a las demandas que planteaban. A mi criterio, los fondos buitres son la cara más cruel del capitalismo financiero. Y el capitalismo financiero es muchísimo peor que el capitalismo productivo. Hay que decirlo, digamos, ¿no? Lenin, el líder de la Revolución Rusa, decía que el imperialismo era la etapa superior del capitalismo. Digamos, ¿no? Bueno, en el medio, antes o después, o al costado, está el capitalismo financiero. Porque ciertamente pensar en un mundo que estructurado a partir de las relaciones que puedan generar o que puedan significar una economía manejada por el capitalismo financiero, la verdad es que resulta claramente inviable. Yo digo que un mundo estructurado alrededor del capitalismo financiero no es ni bueno ni malo, es inviable. Porque la verdad es que no hay ninguna regla económica que pueda sostenerse ante las reglas del capitalismo financiero. Ahí no vale ni la inversión, no vale ni la producción, no vale el riesgo, no vale el trabajo. Lo único que vale es obtener la mayor tasa de rentabilidad en el menor tiempo posible. Y la verdad, ¿por qué digo que los fondos buitres es la cara más feroz del capitalismo financiero? Porque los problemas que ha tenido la economía mundial durante todo este tiempo han sido fundamentalmente derivados de la cuestión financiera. Los países productores de petróleo, la OPEC, creyeron en algún momento que juntándose iban a lograr fijar el precio del petróleo. Bueno, le armaron inmediatamente el mercado de términos del petróleo. Entonces, el mercado de términos del petróleo no solamente actúa en el lado de los países que producen petróleo, sino que actúan las grandes corporaciones financieras. Es más, el 80% del mercado de términos del petróleo no lo manejan las petroneras, sino que lo manejan los grupos financieros. Todos los precios de los commodities en el mundo tienen una parte de sus componentes que es especulación financiera y otra parte de sus componentes que corresponde a la oferta y la demanda. Yo me acuerdo cuando me tocó estudiar la cuestión del petróleo para la nacionalización de YPF, estábamos en un momento en donde en el mundo había recesión económica, había menor actividad económica. El mundo tenía menor actividad económica, o sea que tenía menor demanda de petróleo. Se habían encontrado mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo y el precio del petróleo subía. Entonces la única conclusión es que si demandábamos menos petróleo y había más petróleo, la lógica del mundo capitalista es que ese commodity tuviese que bajar de precio. Si aumentaba el precio, era claramente porque lo que había era especulación financiera. Por eso pasa muchísimas veces, pasa con algunos minerales, que el precio sube incesantemente y uno no se explica por qué, y después baja incesantemente y tampoco se explica por qué. Y bueno, en realidad no es porque hay una lógica de la oferta de la demanda, sino que lo que hay es especulación financiera. Y eso termina condicionando la vida económica de los países. Entonces, por eso yo creo que lo de hoy de la Argentina, de esta pulsada, de esta tensión que tenemos con los fondos buitres, es un leading case. Es un caso líder que seguramente va a significar, o va a llevar a reflexionar a muchísimos países del mundo. Yo he tenido oportunidad de acompañarla a la Presidenta en alguna de las reuniones del G20 y he visto como una Presidenta denunciaba los paraísos fiscales, las guerrillas fiscales, y claramente que muchísimas veces en soledad, y la verdad es que cuando uno ve que sucede todo este tipo de cuestiones, hay una impotencia de decir cómo puede ser el poder que tiene un grupo económico sobre el conjunto del sistema jurídico mutiático. Pareciese que inclusive el capitalismo financiero, en este caso, tiene más poder que el imperialismo político. ¿Por qué? Ni siquiera las acciones que hemos recibido, recién me decían que el primer ministro italiano también emitió una declaración de apoyo a la Argentina en la cuestión de Renzi, en la cuestión de los fondos buitres, pero cuando fuimos a la Corte Francia, era mi cuscuridad de nuestro gobierno, México también, recibimos el apoyo del G77 más China, los líderes de los americanos, en esta semana tuve la oportunidad de estar con Raúl Castro y con el Pepe Mujica, y también exactamente lo mismo, y parece con claridad y con contundencia un apoyo de muchísima fortaleza y muchísima decisión que encuentra este vallado. Sin duda que, yo suelo decir que la justicia está del lado nuestro, el que no está del lado nuestro es Griesa, digamos, ¿no? Que son cuestiones distintas, digamos, ¿no? Pero que reclame la posición argentina es claramente justa. Así que, dicho esto, lo que uno buscaría, lo que uno necesitaría en este país, digamos, no es un acompañamiento claro y concreto del conjunto de la dirigencia política, de la dirigencia social, porque este es un tema que involucra a la Argentina en los próximos años. Si la Argentina sigue manteniendo este ratio bajo de deuda, una Argentina con potencialidad de recursos naturales, una Argentina con el nivel de recursos humanos que tiene nuestro país, una Argentina con potencialidad de resolver su paradigma energético por los próximos años, la Argentina es un país que tiene un horizonte de crecimiento económico en los próximos 20, 30 años en oro. Y ciertamente, a veces uno siente que hay algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, que están tentados fundamentalmente por lo que es la politicaría, digamos, por lo que es acercarse a las cuestiones, acercarse o tensionarse por las cuestiones más domésticas y no ven este horizonte que es el que yo acabo de plantear. Resulta contradictorio. A veces uno encuentra editoriales de los diarios más favorables en otros países del mundo y menos en nuestro propio país. Inclusive algunos deslizan, ¿no? Algún intento de crítica, de mala praxis, de falta de pericia de nuestro país o de nuestro gobierno a la hora de renegociar la deuda. Yo les quiero decir, compañeras y compañeros, que eso es absolutamente mentira. Los resultados muestran que la negociación de la renegociación de la deuda ha sido claramente un éxito para la Argentina y además en todos estos años hemos tenido más de 900 incidentes alrededor de la reestructuración de la deuda y de la renegociación de la deuda. Quizás es el más conocido el intento de embargo de la Fragata Libertad, pero cada uno de esos incidentes con profesionalidad, con rigurosidad jurídica, con muchísimo patriotismo también, fueron resueltos por los abogados de nuestro gobierno, por los funcionarios de nuestro gobierno y realmente pudimos llevar la situación hasta la que hoy tenemos. Por eso yo creo que este es un tema que nosotros como militantes de Frente para la Victoria lo que no podemos dejar de hacer es claramente transmitirle esta verdad al conjunto de los argentinos. Así que seguramente el Ministro de Economía, los funcionarios que están negociando lo van a hacer tal cual le ha pedido la Presidenta con claridad siempre defendiendo los intereses de los argentinos para que todo el fenomenal esfuerzo que hicimos los argentinos durante todos estos años no sea un esfuerzo que se vea frustrado. Y esto merece de parte nuestra una vocación permanente y una militancia permanente. Del otro tema que quiero hablar también para no escaparme, digamos, es un tema de la coyuntura que tiene que ver con algo que le ha sucedido siempre a los movimientos nacionales y populares y a los gobiernos nacionales y populares durante algún momento de su historia y que ha pasado en la Argentina y que ha estado presente en la Argentina durante distintos momentos y claramente en distintos momentos de historia. Cuando uno analiza el golpe de 1930, el golpe de 1955, la caída de Frondizi en el 62, el golpe del 76 y algunos elementos que estuvieron presentes en la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín en el año 89 encuentran que permanentemente la derecha en la Argentina, digo, cuando yo digo derecha, digo, incluyo los partidos políticos, la derecha, los medios de comunicación opositores y algunas cuestiones más, siempre han buscado como estrategia de desgastar, de desprestigiar a los gobiernos nacionales y populares las denuncias sobre situaciones de corrupción que finalmente no terminan siendo comprobadas. Le pasó a Irigoyen en 1930. Hay un caso, me acuerdo alguna de las cosas, de otras no me acuerdo, pero me acuerdo en el caso de Irigoyen hay un caso que Félix Luna, que es un historiador respetado que nadie puede decir, respetado por todos quizás, digamos, no, Félix Luna en su libro Irigoyen habla del caso Salaverri. Salaverri era un ministro de Economía que había tenido Irigoyen, que lo habían denunciado con tanta fiereza y con tanta... que había sido sometido a una campaña tan de prestigio que era ministro de Economía, que después de ser ministro de Economía, atormentado por ese nivel de denuncia, termina siendo, termina suicidándose en uno de los casos más emblemáticos de la historia argentina en esta circunstancia. Perón en el año 55, cuando cae, cuando lo derrocan a Perón en el 55, lo denuncia. Por enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes de funcionario público, de funcionario público, asociación ilícita, estupro, ¿se acuerdan las historias de la chica de la UES y ese tipo de cuestiones? No sé qué otra cantidad de situaciones que también lo denunciaron a Perón en el año 55. Frotisi cuenta en un librito que él escribe en el año 63, 64, que es un libro en donde él lo que hace es una defensa de su gobierno, digamos, en el 63, 64, y dice también, entre otras cosas, una cantidad de denuncias falsas que se hicieron sobre su situación o la corrupción supuesta en su gobierno. Lo mismo pasó con el gobierno del 76, digamos, y lo mismo pasó con un caso emblemático de la política argentina que fue el famoso caso con Alfonsín de los pollos de Mazorín. ¿Se acuerdan ustedes? Los pollos de Mazorín fue una importación de pollos que llevaba a Mazorín en ese momento, que era el secretario de Comercio Interior. Alguien armó algún sabotaje, se encontraron pollos en mal estado, bueno, se armó todo un escándalo. Fue muy utilizado por la derecha, a los más viejos se deben acordar, como yo, había un diputado por la provincia de Buenos Aires de la UCD, que era el BAMONTE, que se disfrazaba de pollo y andaba de pollo dando vueltas por la Plaza de Mayo, digamos, no ridiculizándolo, ridiculizándolo en ese momento a quien era el secretario de Comercio Interior. El otro día leí que después de 10 años de haber sido denunciado Mazorín, que obviamente se fue del gobierno y que nunca más volvió a la vida política, entiendo que le generó esa situación algunos problemas de tipo familiar o personal. 10 años después Mazorín fue sobreseído sin ningún tipo de contendio, digamos, pero lo que pasó con todo eso fue que aceleró la caída y además generó otra cosa, digamos, ¿no? El gobierno de los 90 lo que hizo fue eliminar la Secretaría de Comercio Interior. Entonces, el instrumento que tenía el Estado Nacional para controlar precios entre otro tipo de cuestiones fue claramente eliminado y se reinstala la Secretaría de Comercio Interior con Néstor Kirchner presidente como forma también de buscar todo lo que significan estos mecanismos de control de precios. Entonces, la verdad es que siempre en nuestra historia cuando uno va a países vecinos le pasa cosas similares a Disma en Brasil, le pasa a Correa en Ecuador o a Evo en Bolivia, siempre aparece esta crítica sobre un intento de presentar a un gobierno nacional y popular como inmerso en situaciones de corrupción absolutamente generalizada. ¿Qué busca este tema de las situaciones de corrupción generalizada? En realidad yo creo que lo que buscan de lo que están detrás digamos en este tipo de escenarios en este tipo de circunstancias es tratar de generar un estado de decepción de bajar los brazos de que ese desgaste sobre el gobierno nacional y popular genere una desmovilización del conjunto de la sociedad o del conjunto del pueblo argentino. Esto para mí es lo más claro porque en realidad el poder corporativo o las corporaciones en la Argentina lo que intentan hacer siempre o donde mejor se mueven es los escenarios de democracia de baja intensidad. Los escenarios de democracia de baja intensidad son democracias de bajos niveles de participación. Democracias en donde no hay este tipo de reuniones en donde en general su dirigencia política está fuertemente desprestigiada en donde la política no se debate en la calle ni en la plaza ni en un sindicato ni en un aula ni en ningún lugar público la política se reduce a ser rebatida en un ser de televisión en esos escenarios en donde lo que hay es un bajo nivel de participación una democracia de baja intensidad son los escenarios en donde en general los poderes corporativos se sienten mal. En esos escenarios en donde los poderes corporativos se sienten mal ¿cómo son los escenarios en donde más condicionamiento le generan a quien gobierna? Porque el que gobierna no tiene posibilidad de tener algún otro poder para equilibrar o algún otro poder sobre el cual sostenerse. Entonces las campañas de intento de imponerse o de generar situaciones de corrupción generalizada sobre un determinado gobierno no buscan fundamentalmente desalentar la participación popular. En este caso en nuestro gobierno en esta etapa yo creo que fundamentalmente está destinada a los cientos de miles de jóvenes que han empezado a militar a partir de la generación de bicentera. La participación juvenil no es un hecho que no tenga que ser analizado en su verdadera dimensión. Uno recoge experiencia de participación juvenil en los 70 en los 80 y después de esa oleada de participación juvenil recién a los jóvenes se han volcado a participar activamente en política a partir de la generación del bicentenario. Y sobre eso fundamentalmente actúo. Yo me imagino lo que debe sentir un chico que se pasa todo el día un sábado trabajando toda una tarde en un barrio aquí en San Miguel a la noche llega se baña se cambia sale con un grupo de amigos algunos que no están en la política y entonces viene el que no está en la política y le dice viste vos tuviste todo el día pasando tiempo en el barrio y fíjate como se le dan en el bolsillo a los otros. Entonces eso funciona de esta manera. Entonces porque en realidad si hay algo que genera molestia como hecho nuevo de la política argentina sobre todo en lo que son los sectores corporativos de nuestro país en la derecha de nuestro país es la participación juvenil porque la participación juvenil da trascendencia da idea de trascendencia del espacio político da idea de trascendencia del proyecto político si nosotros estaríamos todos aquí seguramente estaríamos los que peinamos canas tendríamos que estar como dirigentes de un espacio político preocupados porque si bueno la verdad es que lo que uno tiene que buscar es la permanencia de sus ideas la permanencia de sus valores en el tiempo bueno esa situación no es una situación que le genere comodidad a quienes no les gusta que nosotros estemos gobernando en la Argentina porque dicen bueno estos jóvenes que hoy tienen 25 26 30 años van a tener 30 años más de vida política activa en nuestro país y van a ser intendentes consejales diputados gobernadores presidentes entonces el escenario busca desanimar los niveles de participación busca en ese desánimo de los niveles de participación también lo que busca fundamentalmente y apunta fundamentalmente a los jóvenes hice toda esta reflexión para tratar de encuadrar adecuadamente lo que pasa hoy en la Argentina digamos y que cada uno de nosotros nos sienta ese desánimo que a veces infunden la fenomenal campaña de desprestigio que se genera sobre nuestro gobierno digamos y entenderlo en el sentido de que es una herramienta política que utiliza la oposición en la Argentina fundamentalmente como para tratar de desgastar de generar este escenario que decía este escenario que decía anteriormente con mucha precisión con mucha claridad y con un objetivo muy claro de hacia dónde ir en la Argentina digamos estas son las cosas que aparecen hoy en la Argentina en la Argentina de esta semana en donde también aparecen o quizás entre estos días digamos con el mundial y con este tipo de cuestiones hay otras cuestiones que han desaparecido pero que han estado muy presentes durante todo durante todo este tiempo digamos lo que también ha estado presente durante todo este tiempo en general son los presagios equivocados de la oposición porque nosotros terminamos el año pasado acuérdense ustedes entre diciembre y enero que la mayoría de los analistas políticos y los dirigentes políticos opositores pensaban que Cristina no iba a terminar su mandato en el año en el 2015 todos pensaban que la situación de desestabilización iba a explotar antes bueno eso ya ha dejado de suceder ya nadie duda que Cristina va a terminar su mandato el 10 de diciembre del 2015 después en enero en enero y febrero hablaban de que cuando sucediesen las paritarias en marzo o abril se iba a explotar todo digamos que por más que habíamos fijado un tipo de cambio cuando aparecía las paritarias iba a explotar todo el sistema económico en la Argentina y nada de eso sucedió digamos se hicieron las paritarias se celebraron libremente todos todas las paritarias terminaron recomponiendo niveles de salario nivel de poder adquisitivo de los salarios y la Argentina y la Argentina siguió funcionando la Argentina siguió funcionando sin ningún tipo de inconveniente hablaron durante los primeros meses ¿se acuerdan ustedes? después de las elecciones de las elecciones parlamentarias tenían instalado el tema del fin de ciclo se dieron cuenta que hace un par de meses ya no hablan nada del fin de ciclo que lo han sacado digamos del lenguaje permanente como que ya empiezan a dudar de si va cómo va a terminar siendo el resultado electoral de diciembre de 2015 digamos no porque para utilizar un lenguaje un lenguaje más popular es como que después de las elecciones parlamentarias ya nos empezaron a velar y lo único que estaban haciendo era esperar que transcurran los días y los meses para que en las elecciones de 2015 cambie el gobierno o no cambie el gobierno en Argentina me parece que lo que ha sucedido en todos estos meses como sucedió también después de las elecciones de 2009 que cuando hay una elección parlamentaria que le da centralidad a los dirigentes políticos opositores en la medida que pasan los meses esa centralidad y esas expectativas que genera algún dirigente político opositor empieza a chicarse porque no da la respuesta que la sociedad va pidiendo sobre ese dirigente político y genera una situación de desesperanza y por el otro lado un gobierno que venía con una elección parlamentaria complicada muestra nuevamente que aparece una cantidad de demandas aparece una cantidad de problemas el gobierno lo resuelve el gobierno gobierna y la oposición empieza a generar faltos niveles de expectativas durante todo este tiempo que es lo que ha sucedido durante todos estos meses y a mi me parece que esto que esto es una cosa que ha aparecido con claridad en estos meses digamos ¿cómo va a ser el tránsito de acá de acá el 10 de diciembre del 2015? bueno yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en este proceso de acá el 10 de diciembre del 2015 es que la Argentina genere o participe de un debate político donde el debate político sea un debate político que se tensione lo digo en el buen sentido de la palabra tensionar no significa ni estar enojado ni tener malos modos ni nada que se le parezca pero tensionar y que en la Argentina se debata en términos políticos realmente qué es lo que quiere hacer cada uno en este país en los próximos años que la discusión política en la Argentina sea una discusión política de ideas sea una discusión política de propuestas sea una discusión política de objetivo y no sea una discusión política en donde solamente se hable de posicionamientos o de caras o de sonrisas o de fotos no sé supongo yo que si salimos campeones en los próximos meses va a ser con fotos más cercanas a la mayor cantidad de jugadores de fotos posible digamos entonces yo creo que la política tendría que ser para nosotros otra cosa menos aún que la política se reduzca solamente una cuestión de colores y que estemos hablando de la bola naranja o de la bola amarilla digamos no me parece que nosotros tenemos que exigirle a la política argentina un nivel de debate político de debate ideológico con mucho mayor nivel de precisión digamos y esto también hay que transmitir solo al conjunto de los argentinos digamos al conjunto de los argentinos hay que transmitirle que la elección de acá el tránsito de acá al 10 de diciembre del 2015 es un tránsito en donde los logros los derechos los nuevos derechos que se generaron durante todos estos años van a estar puestos a juego y alguno me va a decir bueno pero nadie se va a animar a sacar la asignación universal por hijo bueno yo digo es probable que nadie se anime a sacar la asignación universal por hijo pero acordémonos lo que pasó en los 90 nadie eliminó los convenios colectivos de trabajo pero estuvieron sus metidos 10 años y durante 10 años no hubo paritaria en los 90 nadie eliminó el consejo del salario mínimo pero estuvieron sus metidos 10 años nunca se reunió el consejo del salario mínimo durante 10 años y yo creo que nosotros en este sentido tenemos que ideologizar la política argentina no sé si será marquetinero o no quizás alguno le dice no, no es marquetinero es decir lo que dicen las encuestas y algo por el estilo pero me parece que nosotros tenemos que transmitirle a los argentinos todas las cosas que se van a poner en juego durante 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 todos estos años durante todo todo el tiempo que tengamos de debate político de debate político en la Argentina y tratar de interpelarlo en este sentido porque yo digo algunos los escucho escucho a varios que dicen que el mayor problema de la Argentina es el problema de la inflación y varios van a salir a decir que la Argentina tiene que ser un país que tenga metas de inflación y para lograr las metas de inflación van a decir que en la Argentina lo que hay que bajar es el nivel de emisión o hay que bajar el nivel del gasto público y se van a quedar ahí nadie va a explicar cómo se baja el gasto público en la Argentina porque hay una sola forma de bajar el gasto público en la Argentina que es bajar sueldos salarios jubilaciones y pensión esta es la realidad el gasto público en la Argentina es un gasto inelástico entonces la única forma de bajarlo seriamente es bajar con sueldo con salarios jubilaciones 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 y pensión y la verdad que yo creo que nosotros ese modelo tenemos que interpelarlo tenemos que tratar de plantear otra cosa si nosotros no hemos sido un gobierno que haya tenido metas de inflación hemos sido un gobierno que ha tenido metas de inclusión durante todos estos años nadie en la Argentina habla de cómo se va a seguir haciendo en la Argentina para mantener estos niveles de ocupación que tenemos en la Argentina la Argentina tiene un nivel de desocupación entre el 7 y el 8% ahora tenemos algunos problemas puntuales que vamos resolviendo pero ese nivel de desocupación para mantenerlo en los próximos 10 años hay que generar 6 millones de puestos de trabajo y para bajarlo al 6% hay que generar 8 millones de puestos de trabajo entonces la verdad que sería bueno que algún dirigente político en la Argentina se pregunte cómo o nos explique cómo se hace para generar puestos de trabajo en la Argentina no digo 6 millones de puestos de trabajo y 4 millones y 1 millón cómo se hace para generar un puesto de trabajo en la Argentina y a partir de ahí empezar a generar un debate que ciertamente tenga que ver con lo que cada uno quiera proponer o que cada uno de los que aspira a ser presidente en la Argentina en los próximos años quiera proponerle y proponerle a los argentinos no estamos no estamos muy lejos desde que un presidente después de haber ganado las elecciones muy suelto de cuerpo le dijo a los argentinos y les decía todo lo que iba a hacer no me votaba nadie entonces nosotros tenemos que tratar de generar esos escenarios de esos escenarios de de interpelación alrededor de lo que significa de lo que significa el debate político en la Argentina porque si el debate en la Argentina va a ser como van a intentar que sea solamente hablar sobre las situaciones de corrupción o sobre un caso o una situación durante el debate político bueno la verdad que los argentinos nos vamos a perder una enorme posibilidad claramente que significa poder generar una campaña electoral en donde debatamos de las cosas que les puedan preocupar a los argentinos o que tengan significados para los argentinos o que hayan tenido significados para los argentinos durante durante todo este tiempo y creo que esta tarea es una tarea de nosotros como militantes pero también es una tarea que nosotros tenemos que transmitir será a todos aquellos compañeros que son portadores de derechos recién veníamos con los compañeros de 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 estar con los con los compañeros de de cooperativas que son del plan Argentina Trabaja y uno de ellos irónicamente está trabajando ahí en Campo de Mayo y haciendo tareas ahí en Campo de Mayo uno de ellos irónicamente dice nosotros somos del plan Argentina Trabaja no del plan Argentina Descansa ¿no? bueno ese discurso de la Argentina Descansa del plan del plan Trabajar no del plan Descansar o o la idea de que todos los que reciben planos son vagos o que lo que se recibe con los planes se los mal utiliza y ese tipo de cuestiones es una idea o un discurso muy peligroso desde el punto de vista desde cualquier punto de vista y creo que nosotros porque ¿qué es lo que ¿qué es lo que logra? lo que logra ese discurso es que el compañero que es portador de un nuevo derecho como por ejemplo de la Asignación Universal por Hijo termina en algún lugar recibiendo eso con culpa y termina pensando que es una dádiva y en realidad nosotros con la Asignación Universal por Hijo no le dimos una dádiva a nadie lo único que hicimos fue igualar el derecho que tiene el compañero trabajador en blanco con el compañero trabajador en negro esto fue lo que hicimos ahora con el discurso de los planes genera una situación de esa característica yo me imagino que alguien que va a cobrar con la tarjeta la Asignación Universal Universal por Hijo va ahí medio escondidito digamos cabizbajo para que nadie se entere que es parte de cobrar la Asignación Universal por Hijo me acuerdo en un acto en Santa Fe en Esperanza yo hablaba de estas cosas y después del acto se me acerca una compañera pues yo decía que bueno que al contrario hay que defender ese derecho y se me acerca una compañera y me dice yo era diputado en ese momento el diputado el otro día a mi me pasó algo de lo que usted estaba contando le digo ¿qué te pasó? me dice mire estaba en la cola del supermercado y delante mío había una señora que estaba criticando los que cobrábamos planes que éramos todos unos vagos que manestralizábamos la plata que para qué el gobierno gastaba la plata de ellos y que además los que se jubilaron no aportaron bueno todo ese discurso digamos que cada uno lo ha escuchado muchísimas oportunidades y entonces yo lo que hice me decía la mujer esta me paré y le dije mire señora yo cobro la asignación universal por hijo y no soy ninguna vaga porque soy empleada doméstica y estoy y mi marido tampoco es ningún vago porque es electricista y hace changas y la plata que cobro con la asignación universal por hijo la utilizo para vestir mejor a mis hijos tal de comer mejor y para que vayan nosotros necesitamos que ese ejemplo que dio esa compañera defendiendo su derecho se multiplique se multiplique en cada uno de los rincones en cada uno de los rincones del país digamos porque para que esto sea así necesitamos en el buen sentido tensionar este debate político porque si no pareciese que que en la Argentina se debate de de inflación de seguridad y y corrupción del resto de las cosas no hay debate político en la Argentina y si no hay debate político en la Argentina del resto de las cosas tampoco hay fijar posicionamientos o tampoco los líderes políticos o los referentes políticos de otros espacios políticos fijan posición alrededor fijan posición alrededor de eso entonces me parece que también ahí tiene que haber un esfuerzo enorme de nosotros como estructura de nosotros como militantes políticos como para como para llevarlo adelante y como para concretarlo concretarlo de acá para adelante digamos porque en esto nosotros tenemos que que ver que lo que hicimos durante todo este tiempo es 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 fenomenal digamos y vale la pena también en algún momento recordar recordar las cosas ¿no? el otro día me pasó una cosa en la gestión como ministro de defensa nos pusimos en el agua el submarino San Juan hacía tiempo que la armada argentina no tenía un submarino funcionando ¿no? lo reparamos en Tandanor que son los astilleros que le pertenecen al ministerio de defensa al estado al estado argentino bueno lo reparamos allí bueno tomamos la decisión de hacerlo hace un par de años atrás cuando lo metimos adentro del astillero antes lo llevábamos a Brasil la 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 reparación que se le hace al submarino se dice una reparación de media vida se corta la chapa se lo abre entero y se lo se lo revisa totalmente y después te quedan te da 30 años más de vida útil digamos ¿no? y es una reparación que anteriormente se hacía en los astilleros de Brasil porque no se hacían acá en los astilleros de Argentina bueno decidimos hacerlo acá bueno entró el submarino en el astillero cuando nos pusimos a ver de qué se de cómo empezamos a encarar bueno nos encontramos que en toda la planta del personal de los dos astilleros que teníamos no teníamos obreros calificados digamos ¿no? obreros de alta especialización que hayan tenido la experiencia de intervenir alguna vez un submarino ¿cuáles eran los últimos trabajadores que habían intervenido submarinos? eran trabajadores que pertenecían al astillero ex Domingo García ahora almirante Stornic que cuando estuvo privatizado lo echaron digamos ¿no? cuando lo privatizaron los echaron y los indemnizaron ¿no? ¿se acuerdan en los 90 que hacían los trabajadores cuando corraban la indemnización? ¿qué ojo? ¿el río? ¿ese par de pollo? exactamente bueno ese tipo de cosas fuimos a buscarlos fuimos a buscar al jefe de producción al último jefe de producción del astillero de Tocumé García y efectivamente estábamos un kiojo estaba atendiendo un kiosco tenía un kiosco que vendía chicles y cigarrillos un obrero especializado que se había especializado un año y medio en Estados Unidos para reparar reparar su madre le ofrecimos que venga a Tartarón inmediatamente dijo que sí cerró el kiosco se lo dejó a alguien justo con él vinieron 14 trabajadores más que habían estado en la misma situación habían sido despedidos le sumamos todo esto compañero de alrededor de entre 45 y 55 años le sumamos un grupo de pibes entre 20 y 25 y 26 años que ahora saben y han aprendido el oficio de cómo se repara de cómo se repara el submarino y logramos reparar el submarino pero ahí están en esa anécdota los dos modelos de los últimos 20 años de la Argentina un modelo en donde te privatizaban la empresa te echaban te obligaban a hacer algo para lo cual no te habías preparado toda tu vida te habías preparado para otra cosa y terminabas obligado en ese tipo en ese tipo de cosas o te ponías un remis el arquitecto trabajaba en un remis el ingeniero en un taxi los científicos se iban a lavar platos o se iban afuera de la Argentina y otro modelo que recuperó el astillero que lo nacionalizó que interviene en situaciones como la de reparar submarinos que antes se hacían afuera de la Argentina que les da de vuelta un horizonte a quienes lo habían perdido y habían perdido muchas veces la gana de seguir viviendo en algún lugar y que forma nuevos trabajadores digamos entonces si nosotros no somos capaces de explicar que en esa en esa historia es sencillamente la transformación que ha tenido la Argentina durante todos estos años bueno me parece que estamos desde el punto de vista si se quiere electoral regalando lo más hermoso que hemos hecho durante todos estos años porque hemos cambiado claramente el país digamos a mí yo escucho a veces a algunos compañeros que me dicen bueno pero hay que hablar más del futuro le digo bueno yo le digo me parece que sí que hay que plantearse bueno cuáles son los desafíos del futuro cuáles son las cosas pero también digamos que nosotros no hemos ido a un espacio político estático nosotros cuando uno analiza uno podría decir siendo esquemático digamos nosotros llegamos en el 2003 a la Argentina y Néstor decía en esa época que tenemos que ayudar a la Argentina a sacar a la Argentina del infierno pero en el 2003 en la Argentina la discusión el debate político el debate social los compañeros piqueteaban por el hambre por la bolsa por el bolsón de comida había copas de leche comedores a lo largo y ancho de toda la Argentina y resolvimos primero el problema del hambre después resolvimos el problema del trabajo y cuando resolvimos el problema del trabajo dijimos bueno tenemos que seguir mejorando y tener más trabajo trabajo en blanco y después de 5 años 6 años del 2003 al 2009 después de 6 años de tener el crecimiento económico además vimos que el bolsón de los excluidos de los excluidos como digo yo que había generado la década del 90 todavía la atracción del crecimiento económico no llegaba y generamos y generamos la asignación universal por ello pero pasados 6 años primero fuimos resolviendo cada una cada una cada una de las situaciones no empezamos en el 2012 en el 2003 con el PROCREAR con el PROCREAR empezamos en el 2012 antes hicimos planes federales de vivienda a lo largo y ancho de la Argentina durante muchísimos durante muchísimos años entonces el debate en realidad lo que hemos hecho es respetar fielmente la historia del peronismo la historia del peronismo es la historia de dar respuestas a las demandas sociales crecientes que tiene cualquier sociedad cualquier sociedad cuando uno estaciona o resuelve una demanda es como que uno sube un escalón y mira para arriba y aspira a tener un poco más esto es así y nosotros fuimos dando respuestas el pibe ese que en el 2003 piqueteaba seguramente después tenía 20 años ¿no? en el 2003 sí 20 años o 22 años pudo conseguir laburo y si consiguió laburo en blanco se pudo comprar una moto y después de comprarse una moto se pudo comprar se pudo comprar un auto y capaz que se casó y se casó y pudo con el recibo de sueldo de él y el recibo de sueldo de ella poder acceder a un crédito a un crédito procrear y quizás hoy no esté criticando porque el crédito que se le consiguió no compra los mismos materiales porque le cuesta conseguir la tierra porque 20.000 cosas digamos ahora yo creo que ese compañero ese chico casi que diría con claridad que no me equivoco que si tenía 20 bueno hace 15 años atrás en los 90 algún día debe haber visto entrar a su viejo a la casa diciéndole que había perdido un auto y verlo sentado días y días frente y meses frente al televisor consumiéndose en la impotencia en la impotencia en la impotencia en la bronca digamos entonces a mí me parece que que nosotros lo que necesitamos es resignificar en algún lugar todo lo que hemos hecho durante durante todos estos años Néstor tenía una una frase dijo una frase me acuerdo después de las elecciones del 2009 cuando fue a a una asamblea de carta abierta y en Parque Lesama le decía si yo estoy tranquilo porque yo sé que el pueblo argentino va más temprano que tarde va a recordar todo lo que hicimos y yo creo que va a ser así digamos no es que va a ser así en tanto y en cuanto nosotros también tengamos la capacidad de poner en el centro de la escena en el centro del debate político una cantidad de cuestiones que a mi criterio en la última campaña electoral no estuvieron lo suficientemente presentes digamos los debates políticos y los debates electorales en gran parte también dependen de lo que cada uno de nosotros pueda de lo que cada uno de nosotros pueda construir y pueda y pueda llevar adelante en cuanto a posicionamiento en cuanto a sistema de ideas en cuanto en cuanto a debate y en cuanto a propuestas pero me parece que el camino es fundamentalmente generar esa tensión en el debate que transmitirle a los argentinos que se juegan una cantidad de cosas en estas elecciones del 2015 que es mentira que los derechos que supimos conseguir durante todos estos años se van a mantener cualquiera sea quien esté en el gobierno las situaciones son distintas digamos y que hay que exigirle a la derecha que diga a los candidatos opositores que diga qué es lo que piensa porque en general la oposición es la Argentina vive de cliché vive de cliché de lugares comunes de frases hechas bueno la derecha es especialista en eso en esconder ideas en general no cuentan las ideas porque son horribles las ideas que tienen entonces no las dicen entonces más vale es frases comunes tenemos que resolver el problema de la inflación pero no te van a decir cómo porque tienen que hacer el gasto público tenemos que resolver el problema de la seguridad no te van a decir cómo porque en realidad en el fondo piensan mano dura digamos entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de generar y de interpelar y de poner en escena otra cantidad de cuestiones que son las cuestiones que nosotros tenemos que llevar adelante y que tenemos que debatir digamos yo creo que los argentinos tenemos que exigir que los niveles de desocupación en Argentina nunca más vuelvan a ser el 15, el 20, el 26% en Argentina que el valor más preciado que hemos considerado y que hemos sostenido durante todos estos años ha sido el valor el valor del trabajo y el valor del empleo nosotros mostramos cómo se generan puestos de trabajo porque generamos 6 millones de puestos de trabajo pero generamos 6 millones de trabajos 6 millones de puestos de trabajo fundamentalmente porque apostamos como dice la presidenta a meter plata desde abajo digamos no nos quedamos con la idea de que esa idea del derrame digamos que la riqueza genera trabajo nosotros creemos que al revés que el trabajo genera riqueza entonces esto fue lo que hemos hecho lo que hemos hecho durante todos estos años y estas son las cosas que me parece que claramente tenemos que posicionar en el marco de un debate político con la convicción yo lo digo con absoluta claridad que nosotros estamos en condiciones como espacio político como movimiento político